Si bien puedan. Negrita. Negría. No, no dejen miedo. Esta es la sala de la casa. Para una habitación de dormitorio. No, no dejen. Si te mua, me gustó. Si se la oigan, me gustó. Si te muere. No, no. Música Yo tengo 75 años y eso es que vivo aquí Aquí nacimos y aquí vivimos, como dice la propaganda del barrio Aquí estamos y aquí nos quedamos Hasta que nos saquen salcados Porque prácticamente nos salcados Porque le dan a uno lo que quieran ellos El edu, no es lo que uno pide, no es lo que ellos quieran No les gusta así Dicen pues que el edu van a la casa Hay que esperar Música Donde está el éxito hoy en día Eso era una finca grandísima Desde aquí de La Quebrada hasta Colombia Hasta el estadio Era una finca Sembrado de todo Eso era finca, 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 finca Y aquí Tejicóndor que toda la vida existió Donde estaba Carrejol Eso era Tejicóndor Ahí trabajamos Y nos sirvió a todos Porque nos dio empleo Hasta que se acabó Música Al lado de allá en las 64 Entre las 75 No eran naranjos Sino mangos Porque había mucho palo de mango Y no manguitos como los de ahora Y no palos de 30 metros De alto Pero todo Todo eso era una arboleda de mango Y yo no sé por qué llamar a naranjos Naranjos Había un palito allí en la esquina Y no más Primero no eran sino Cinco o seis casitas De resto Y después ya fueron llegando los talleres Los talleres Y no tiene uno que quejarse de nada De los talleres Porque Trabajan A las seis se van cada uno para su casa Y queda uno en su barrio solo Aquí quedamos de solos Venga un domingo Solos Pedir uno a hacer lo que quiera Su fiesta, su comida Lo que quiera Porque no hay problema de nada Mira hacia el occidente El morro Los mismos edificios Mira hacia el oriente Edificios Entonces, ¿pa' dónde? Hay locales Hay tierra Hacia norte Después de Neuquía Pero ¿cuánto vale un metro por allá? Vale más que estamos en el centro Más que aquí Que estamos en el centro No, que le paguen a uno Lo correcto Y listo Y a uno con la plata Se va para donde quiera Con la plata Pero ellos no ofrecen Sino chichiguas Mi hermana fue y le dije Bueno, vamos a venderle Para nosotros buscar No, es que no necesitamos todavía eso Todavía no Cuando necesitemos Conversamos De resto no Y dice uno Voy a hacer Un segundo piso No, no puede Aquí han venido gente Le compramos Y le dije No pueden vender Entonces uno está Anulado Luego de ellos Que no lo que ellos digan No más Para uno es lo mejor que hay Porque es la casa de uno Para ellos El negocio Que ellos con esta Con esta casita Van a ser 20 pisos Con lo que Con lo que uno tiene Van a ser 20 pisos ¿Y cuánto valen 20 pisos? Es un negocio De Ledu No sé quién será Ledu Porque uno no sabe Quién es Ledu La nostalgia Porque aquí me crié Aquí pasé mi vida No estaría Lo que usted viene En la casa de Renda Y dice Aquí viví y listo En cambio uno no Uno se crió Fue aquí Aquí hizo sus amigos Hizo la familia Todo Hasta morir Lo bueno que es Que igual a este barrio Para ellos No hay barrio En ninguna parte De la ciudad No hay barrio Pregunte ¿Cómo es el viento aparte? Hombre que pelean diario No Por aquí no Este es un área de trabajo Todo el mundo trabaja 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 Y trabaja Es el Narajal Punto de trabajo Tranquilidad total Total Tenía solar Teníamos palo de mango Había naranjo Había guayabas Había de todo No solo así Chiquito Pero con de todo Hasta caña de azúcar Había Parito de café Había de todo Porque esto era Prácticamente Una fincaza Había guayabas 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 Gracias.